Estamos ahora con Leandro Santoro, diputado nacional por la Ciudad de Buenos Aires, electo en 2021 hasta 2025, había sido candidato a jefe de gobierno en 2023, legislador porteño en el año 2017, subsecretario nacional para la reforma institucional y fortalecimiento de la democracia en el 2015, también fue candidato a vicejefe de gobierno acompañando a Mariano Recalde previamente en el año 2015. Representa la tradición radical dentro del espacio más cercano a Cristina Kirchner y para él Raúl Alfonsín sigue siendo su modelo de referencia. Tras el discurso de Javier Milén en el Congreso para presentar el presupuesto 2025, Leandro Santoro se sumó a la ola de críticas que recibió el presidente por su alocución a la que calificó como puro humo. Así que para musicalizar la entrevista con un poco de humor lo vamos a recibir con una canción de Manuel que casualmente lleva como título La Chica de Humo. ¿Qué tal, Jorge? Buen día, si me pueden subir un poquito. Ya te subimos y me gustaría el retorno porque se escucha feo. No solo hablar de Milley sino hablar del radicalismo, como si pudiera ser hablar del post-Milley, lo que va a venir después. Y vos tenés esa distancia y cercanía, tu origen es radical, ahora no estás dentro del partido, los cinco diputados, le da seis porque hubo uno de Entre Ríos que renunció unos minutos antes para que se hubiera un diputado del PRO que de alguna manera se alinearon con el gobierno. Al mismo tiempo, Ricardo Alfonsín ya estaba lejos del radicalismo pero cumplió formalmente con desafiliarse. Se habla dentro de las diferentes tendencias del radicalismo, la gran diferencia entre el radicalismo Malbec de Mendoza, con el de Lustó, con el de Manes, y se habla también de posibles cercanías en estrategias electorales en la Ciudad de Buenos Aires entre vos con ellos. Así que me gustaría que nos hicieras una especie de clase magistral de hacia dónde va el radicalismo y qué puntos de contacto puede haber con otros sectores progresistas como el que vos representás. Mirá, hoy el radicalismo y el peronismo son más culturas políticas que partidos ideológicos. Entonces, desde ese concepto uno puede entender cómo hay gente que se considera radical y peronista y puede jugar en distintos esquemas o alianzas electorales. Si no tenemos claro eso, es muy difícil porque hay radicales que juegan con el Unión por la Patria, radicales que juegan con el PRO, radicales que juegan con la Libertad Banzi, radicales que van con la lista tres clásica. Y lo mismo pasa con el peronismo. Hay peronistas que están con Scioli, por ejemplo, que están con el gobierno, hay peronistas que están con el PRO, hay peronistas obviamente que están por fuera del kirchnerismo y hay peronistas que se definen como peronistas kirchneristas. O sea, la identidad política es más cultural que ideológico o partidaria. Y en la Argentina, además, no hay tradición, vos bien lo sabés, de partidos fuertes. Por lo menos podríamos decir, desde el Pacto de Olivos a esta parte, que explota el bipartidismo, el sistema de partidos se volvió muy lábil, las identidades y las pertenencias se volvieron muy flexibles. Y la verdad es que a partir de esa nueva realidad, uno tiene que interpretar cómo es que se alinean cada uno de los dirigentes. Dicho lo cual, me parece que el radicalismo sobrevivió los últimos 20 años sobre una definición política que yo no comparto, que es que para presentarse públicamente tenían que mostrar que eran antiperonistas. Entonces, si el peronismo jugaba blanco, ellos jugaban negro, sea cual sea esa definición. A mí eso me parece que, obviamente, es bajarle el nivel del debate político a la Argentina. Creo que eso sea conducente. Creo que hay muchos compañeros que trataron durante mucho tiempo de entender que ese antagonismo peronismo-radicalismo expresaba más la discusión de los 80 que la discusión actual, y trataron de construir otra cosa, pero a medida que se van dando cuenta que es muy difícil, van abandonando la estructura del partido. Y el último fue Ricardo Alfonsín, que trató todo el tiempo de devolverle al radicalismo una mirada más ideológica, más profunda, y que finalmente llegó a la conclusión que era muy difícil y decidió desafilarse. Me gustaría primero que nos definieras en qué consisten esas culturas diferentes. Son estéticas, son cuestiones de clase económica, clase social, la palabra clase ya es obsoleta. ¿Qué define ser culturalmente radical y ser culturalmente peronista? Que luego te permita, como bien decís, estar de un extremo en el otro de la polarización en cada uno de los momentos que se plantea. Pero algo debe ser invariable. ¿Qué hace a alguien sentirse culturalmente radical y sentirse culturalmente peronista? Bueno, yo creo que hoy son más cuestiones de carácter folclórico. Porque la verdad que yo he tenido la experiencia de militar en las dos organizaciones y te puedo decir que los códigos son muy parecidos. O sea, en el peronismo y en el radicalismo que yo milité se valoraba el sacrificio personal, la militancia, se tenía un concepto de comunidad muy claro y un concepto de solidaridad muy claro que explicaba las visiones de largo plazo de la Argentina. Ahora, las diferencias estaban por ahí más en cuestiones metodológicas o en posiciones frente a acontecimientos históricos. Hoy yo creo que lo que más termina pesando, aunque parezca liviano lo que te voy a decir, es el antagonismo de River y Boca, porque la política se ha futbolizado. Entonces hay gente que sin ningún tipo de lectura de lo que es el radicalismo, se hacía el radicalismo y dice yo soy radical porque no soy peronista y te plantea ese debate como si fuera legítimo. Alfonsín mismo solía decir que el peronismo eran primos hermanos, digamos, que compartían una visión social de la democracia, una idea del desarrollo económico a través de la industrialización y el aumento de la producción y la creación de empleo, pero que tenían diferencias por ahí en cómo intervenir en el proceso distributivo, que tenían una diferencia en términos de cómo acumular poder. Ahí había creo que una clara distinción entre lo que Alfonsín consideraba en su momento un punto de distancia, digamos, entre la cultura radical y la cultura peronista, la forma de construir el poder de uno y la forma de construir el poder de otro. Ahora yo personalmente, Jorge, cierro con esto, yo no veo tampoco tantas diferencias. O sea, yo obviamente del radicalismo que yo me afilé en el 89, 90, empecé a militar y me afilé apenas pudo cuando tuve 18 años. A este radicalismo tengo enormes distancias ideológicas y metodológicas que paradójicamente son menos con el peronismo, a pesar de que no es mi partido de origen, porque a pesar de todas las críticas que uno le puede hacer al peronismo, hay algunos valores que siguen estando muy presentes. El valor de la justicia social, por ejemplo, es un valor fundamental. Y hay radicales que dicen que se van con mi ley, que eso tiene que la justicia social es una aberración. Por eso para mí es muy difícil entender qué es lo que están haciendo. A lo mejor es un enteleque a lo que voy a plantear para decir, así como Alfonsín decía que las diferencias eran metodológicas de cómo acceder al poder y cómo ejercerlo, en lo que podríamos llamar republicanismo. Sí, pero lo que pasa es que el radicalismo también, después del acuerdo con Macri, relativizó muchas de esas posiciones. A ver, el radicalismo tiene una mirada kantiana, si querés, porque su raigambre filosófica traducista lo lleva muchas veces a tener un emparentamiento con la mirada kantiana, de cómo hacer las cosas, una mirada muy estricta en términos procedimentales que lo llevó, obviamente, a militar la vigencia del Estado de Derecho, la República, la vigencia del Estado Social y el Estado de Bienestar. Esas ideas, con el correr del tiempo, también se fueron desdibujando en un sentido y en otro. O sea, si bien el radicalismo dejó de ser el partido que defendía el sentido social y la democracia, también fue mucho más tolerante con prácticas antirrepublicanas, como sucedió durante el gobierno de Macri, que se bancaron, por ejemplo, que Macri tratara de promover a dos ministros de la Corte por decreto. O han tenido actitudes que muchas veces hubiese sido muy difícil de explicar durante muchos años, por ejemplo, en relación a cierta flexibilidad, la acción, por ejemplo, con algunos decretos de necesidad de urgencia o algunos avasallamientos sobre el Poder Judicial o sobre el Poder Judicial y la intromisión en la política. Con lo cual, también eso quedó, me parece, relativizado. Igual, para comparar, Macri hoy en día parece un demócrata, ¿no? Sí, eso es cierto. Y además parece un... Sí, sí, por supuesto. Los dos miembros de la Corte nombrados, que luego obtuvieron una aprobación del Senado, uno tenía una tradición claramente peronista como Rosati y otra claramente radical o alfonsinista como Rosencrantz, ¿no? Más allá de que puedan estar a la derecha, en el caso de Rosencrantz, desde el punto de vista económico, pero del equipo de Nino. Es decir, eran, digamos, no nombró personas como nombra Trump, ¿no? Digamos, que están en contra, por ejemplo, de que se pueda decidir la interrupción del embarazo por parte de la mujer o cuestiones así. No, Jorge, que quede claro, ¿no? Yo estoy haciendo una objeción... Sí, sí, lo sé, lo sé. No, para completarte, ponerte... Sé que pensás de esa manera, digo, para completárselo a la audiencia. No, no, coincido con vos. O sea, yo no estoy diciendo una objeción sobre los nombres propios. Lo que estoy diciendo es que hay procedimientos que se fueron tomando como naturales dentro del radicalismo en los últimos años, que tal vez en los 80 hubiesen sido inaceptables. A ver, tampoco mi intención es hablar mal del radicalismo. O sea, yo creo que la cultura radical y la cultura peronista tiene que confluir en una propuesta común. Entonces, le pongo nada más esta observación porque para no ahondar en diferencias, digamos, que me parece que pueden... Ahí está, me parece, el otro punto. Sumándome a lo que vos decís. Ayer tuve la oportunidad de entrevistar probablemente al filósofo alemán... Te diría, de los jóvenes, el filósofo mundial más importante que se llama Marcus Gabriel, que representa el nuevo... Podríamos decir, la nueva ilustración, siguiendo con tu ejemplo de Kant, como representante de la ilustración, un regreso a la ilustración, dando por acabado el postmodernismo, planteando que el postmodernismo es el que nos legó este crecimiento de la extrema derecha. Y él planteaba concretamente que la polarización es el resultado de la digitalización. Es decir, que al reducir la matemática decimal a la matemática algorítmica de ceros y unos, incluso entrevisté un interesante matemático la semana anterior que planteaba que el uno era Dios y el cero era nada. Entonces, en la medida que se puede representar, todas las computadoras representan la realidad, reconstruyen la realidad con ceros y unos. Entonces, eso fue llevando a un proceso de simplificación que todos, fuimos simplificando nuestros análisis para poderlo representar de la manera menos compleja que requiere la informática. Es decir, poder representar toda la realidad a través de un solo lenguaje de ceros y unos. Y que él lo que plantea es un regreso a la ilustración. Imagina computadoras más complejas en el futuro que puedan trabajar de una manera no solamente de ceros y unos. Pero que estamos en el fin del postmodernismo y que lo que tiene que venir es el extremo centro. O sea, el pasar otra vez, volver otra vez a la ilustración. Y él plantea que este proceso postmodernista en realidad lleva ya 40, 50 años. No es que comienza con Trump, sino que Trump es la consecuencia. Entonces, siguiendo, dice un prólogo demasiado largo, todo pareciera ser de que en el contexto actual en que nos encontramos es oficialismo y oposición. Entonces, como decías, si el oficialismo era el peronismo, el radicalismo se convertía en oposición con cualquier cosa que viniera, Macri, el que venga. La pregunta es si la sociedad va a seguir polarizada. La ilusión de la falsa polarización es peronismo-antiperonismo. Y ahí creo que reside el punto central en el que cruzca el radicalismo porque hoy ya no es eso. Como vos decís, hay peronistas en todos lados, como decía Perón. Entonces, ya este peronismo-antiperonismo no es la polarización correcta, sino, podríamos decir, hoy lo representa Miller y Macri, por ejemplo, versus lo que no representa eso. Y lo que no representa eso encuentran a los radicales y a los peronistas en la misma vereda. Construir esa unión va a ser compleja. Pero me parece que el tema es la polarización, ¿no? Tengo una observación en relación a la influencia de las tecnologías en la polarización de la sociedad. Sin lugar a dudas, eso lo aceleró. Toda la lógica binaria de las redes sociales, todo lo que estás explicando vos, cómo funcionan los algoritmos, etc., explican por qué muchas veces en las redes sociales se tiende a poner todo en términos de blanco-negro. Pero creo que hay un fenómeno cultural que es anterior incluso a la masificación de los teléfonos celulares y a la masificación de la banda ancha, que arranca en los 70 en los Estados Unidos, en el Partido Republicano, que explica muchísimo más, me parece a mí, la realidad política argentina actual. Porque, de hecho, Trump también tiene su origen ahí, antes de que aparezca como figura política. Sí, el tiparque. De hecho, y anterior también, ahora has leído, digamos, cómo mueren las democracias, donde hacen un análisis de cómo el Partido Republicano decide deliberadamente, incluso después del macartismo, polarizar en términos de blanco y negro, decretan la muerte de la verdad, utilizan las palabras como si fueran piedras, descalifican a todo el mundo y trabajan sobre una lógica que para la racionalidad y la ilustración sería insensata, pero que empieza a ser exitosa en términos electorales. Entonces, digo esto básicamente porque también como soy politólogo y defensor de las ciencias sociales, entiendo, digamos, que si bien es cierto que las tecnologías muchas veces influyen, no determinan lo que finalmente determina la conducta humana, el conocimiento, la reflexión, la conciencia, y todo ese debate es un debate que la política tiene que tomar como propio, porque también lo que yo veo muchas veces es que muchos militantes políticos y dirigentes políticos decretaron la muerte de la política, la muerte de la capacidad de la transformación, entonces sobreviven. Mucha gente que piensa que está todo sobredeterminado, que no hay nada para hacer, entonces la política es solamente acomodarse. Y vivimos en una impostura, porque finalmente es una impostura donde es más importante parecer que ser y es todo condicionado por lo inmediato. Entonces, un dirigente político puede agarrar y decir, como yo no soy kinerista, voto, me desdigo de lo que dije la vez pasada y ahora voto con el gobierno para cagarlo a los jubilados, y de repente el tipo siente que eso que está haciendo es coherente porque finalmente no es su responsabilidad, porque el mundo se ha dividido tecnológicamente así y él lo único que hace es que se acomoda. Ahí hay que tener cuidado, porque la conducta humana, en ese marco teórico, se ve relativizada, y el relativismo moral es parte del problema también. Bueno, eso es lo que planteaba Marcos Gabriel, o sea, casualmente el postmodernismo es eso, es el fin de la modernidad y la discusión de que no hay verdad, es ese relativismo, todo es representación, y internet es representación, es una representación de la realidad casualmente, a partir de una perspectiva que es el fin de la verdad y el relativismo. Te va a interesar, te lo recomiendo, lo publicamos este domingo, por acá todo el mundo se muere por hacerte preguntas, creo que comenzamos con Alejandro, después Eli y después Claudio. ¿Qué tal, Leandro? Buenos días. Sí, traigo al tema más de coyuntura del día a día, ayer fue el famoso asado de Milley con los 87 héroes, con los que votaron a favor del veto. ¿Cómo ves lo que viene? Digo, ¿logró finalmente Milley ese blindaje en la Cámara de Diputados? ¿Está firme? ¿O es algo que fue coyuntural por el tema jubilados? Mirá, yo creo que él piensa que está firme, pero como le venía diciendo a Jorge, creo que no hay nada firme. Todo es relativo. Me parece que Milley cometió un error en la sobreactuación en el asado de ayer, que hizo que incluso muchos diputados que lo acompañaron decían no ir. No fueron 87. Ojo con eso. Sí, es cierto. Yo hablé con un diputado que fue ayer, muy importante, que me dijo que no quería ir y fue porque le pidieron. Y lo que te digo, sé por lo que te digo, o sea, me parece que Milley también, en el discurso que dio el domingo, sobreactuó también una actitud gravucona, ¿viste? de falta de modestia y provocó al pro. Ojo que yo no veo tampoco a Mauricio Macri muy cómodo con lo que está pasando, porque si ustedes leen entre línea, en uno de los tantos pasajes donde Milley se dedicó a descalificar a los adversarios, también se dedicó a descalificar a sus propios aliados. Sí, claro. Entonces, eso es muy raro. Es muy raro. La verdad es que me da la sensación que él supone que tiene una situación ordenada y disciplinada de una manera que yo percibo que en realidad no la tiene. Conjunturalmente, mientras las encuestas le den a favor, mientras algunos medios de comunicación hegemónica lo sigan respaldando, va a haber un sector de la derecha argentina o de la centro derecha que lo va a acompañar. Pero te puedo asegurar que muchos de esos sectores que se autodefinen de derecho de centro derecha, a pesar de que coinciden con muchas cosas del plan económico, no coinciden para nada con la forma de mi ley de hacer las cosas y muchas veces no coinciden tampoco con los objetivos económicos que se proponen. Sí, sobre todo que viene un tema que ya demostró ser muy sensible que es el tema universitario. Por ejemplo... Conseguir... A ver... Sí. Sí, a ver. Se duplica el presupuesto de la SIDE para los espías y se rebaja a la mitad el presupuesto universitario. Y lo que es verdaderamente insólito es que los libertarios salen a decir que lo hacen porque la universidad pública es una caja política y dicen que la SIDE no. O sea, por eso lo que le decíamos a Jorge recién es la muerte de la verdad. Se puede decir cualquier cosa. Hasta hace no mucho tiempo uno decía los fondos reservados de la SIDE es la caja de la política y los fondos de la universidad pública es una de las pocas herramientas que tiene la clase media para seguir aspirando a la movilidad social ascendente. No sé qué pasó en nuestra sociedad para que de repente un sector de la población llegue a la conclusión de que esa situación es lo inverso. La verdad que a mí no deja de sorprenderme las cosas que vemos y la forma de argumentar la realidad que esta gente tiene. Eli. Buenos días. ¿Cómo estás, Leandro, Elizabeth? ¿Qué tal? Volviendo un poquito a lo que hablabas con Jorge y esta pérdida por ahí del valor con lo moral, ¿no? Lo podemos ver anoche con la foto de esa escena de a los héroes 87 que no eran 87 con la imagen que se daba afuera justamente de Olivos pero también vos recién mencionabas el tema del presupuesto las prioridades que se fijan en ese presupuesto y no solamente con el tema universitario por ejemplo no se cumple o se establece que no se va a cumplir con la ley de financiamiento educativo que garantiza el 6% no es solamente que no le das dinero o no le aumentas el presupuesto o acortas a las universidades sino también a la escuela primaria a la escuela secundaria como sabemos los problemas educativos que tenemos pero es como que hay un festejo de esas decisiones un festejo del ajuste ¿hasta cuándo es eso? ¿o hasta cuándo se soporta esa situación? Bueno me parece que todos los encuestadores y los ingenieros de la opinión pública están tratando de descifrar esa pregunta ¿cuánto dura la paciencia social? nadie lo sabe ahora lo cierto es que acá hay un problema que es más de orden ético que moral que es que finalmente mi ley no cree en la sociedad no solamente no cree en el Estado no cree en la sociedad no cree en la interdependencia mutua no cree en el interés general no cree en el bien común la solidaridad claro entonces por eso llega a la conclusión de que el Estado tiene que desaparecer y el tipo en realidad no es que defiende una economía de mercado defiende una sociedad de mercado entonces yo recomiendo un libro y le recomiendo también a Jorge que sé que es una vida de lector creo que el último libro de Teti Fanfani que habla sobre la escuela como está siendo acosada no me acuerdo el nombre como la escuela en discusión una cosa así después le mando por privado el libro porque por lo menos la foto porque es muy interesante el diagnóstico de Fanfani el tipo lo que llega a la conclusión de que la sociedad no percibe que el sistema escolar es una institución del Estado no solamente es una institución social y que el Estado tiene responsabilidades más allá de que la gestión sea público o privada el diseño de un proyecto de país de una construcción de un modelo de ciudadanía tiene mucho que ver con la política educativa y este tipo viene a decir que en realidad la educación es una mercancía y además no entiende la diferencia entre mercancía y derecho y cuando lo discute piensa que los que decimos que la educación es un derecho se imagina que lo que estamos diciendo es que tiene que tener mayor financiamiento público y no es solamente eso significa que tiene que haber una política específica para la educación porque eso determina un tipo de construcción de ciudadanía es la base del consenso social que permite la adhesión al orden social de la sociedad civil y si el tipo no identifica que tiene una responsabilidad como presidente de la nación frente a la construcción de este tipo de consensos y de este tipo de normas finalmente lo que está proponiendo es una disolución social entonces yo no sé si termina de ser consciente él de las consecuencias que tienen algunas decisiones y algunas formulaciones que él mismo propone por eso yo llamo la atención sobre esto o sea acá no sé este presupuesto que es un plan de gobierno es horrible básicamente porque no es que se desentiende solamente de los más débiles se desentiende de la idea de que el Estado tiene que cumplir una función social y que finalmente cada vez que asigna prioridades lo que determina es de qué manera la sociedad va a evolucionar y yo creo que por este camino lamentablemente va a una disolución y se llega a profundizar ¿qué tal Leandro? buen día Claudio Mardón te saluda hola Claudio Leandro bueno se dice que fueron 60 de los 87 invitados ¿no? así que faltaron 27 sí 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 faltaron 27 pero ahí quería preguntarte queda en evidencia primero por fuera del costo político del veto jubilatorio que sí que evidentemente celebraron haber bloqueado los dos tercios y esto abre un interrogante ¿no? porque en un contexto de mucha fragilidad bueno finalmente como dice el presidente Javier Milley lograron construir un escraun y vienen algunas votaciones una de las más álgidas bueno va a ser el debate presupuestario pero hay algo que también depende de los giros que haga el el presidente de la Cámara Martín Menem pero el Senado ya le incluyó modificaciones a la boleta única de papel el tiempo corre quizá esto pase inadvertido pero si avanza el debate y estas mayorías se reconfiguran quizás el año que viene estemos votando con otro instrumento electoral en todo el país ¿ves que eso puede suceder? ¿qué perspectiva tienen en tu bloque con un tema que está pasando inadvertido y que puede ser determinante para el año que viene? Sí, a ver puede suceder sí lo que pasa es que eso no significa que Milley tenga blindado el tercio yo creo que él se fue con la sensación después de sumar a los cinco radicales que se había comprado un tercio del Congreso y que eso lo blindaba pero con el correr de las horas estoy seguro que ya tomó nota de que esos compromisos que la gente asumió con él o algunos partidos políticos o algunos dirigentes asumieron con él son mucho más lábiles y que van a tener que depender de las negociaciones coyunturales en cada situación me parece que es muy difícil hacer un pronóstico de largo plazo en este sentido podría pasar tranquilamente como ya pasó porque de hecho si nos ponemos a mirar para atrás la constante es que hay diputados que acompañan al gobierno en algunas cosas y en otras no que un día se juran lealtad y al otro día hay una traición o sea de hecho podría decirte que fue casi sintomático esto básicamente en términos de la relación por ejemplo de la libertad avanza con el PRO cuando se dio todo el debate sobre la recomposición de los saberes jubilatorios bueno los tuits de Macri las críticas cómo votaron los del PRO en el Congreso cómo votaron en el Senado hay ahí una cosa que me parece que nosotros tenemos que ver porque hace que sea muy difícil pronosticar que vaya a suceder ojalá yo te digo la verdad ojalá que el presidente se dé cuenta que no puede estar todo el tiempo tensionando y que además de construir consenso con la derecha trate de generar un consenso más amplio porque la verdad es que él no es el presidente de la libertad avanza él es el presidente de la República Argentina y hay partidos políticos que tienen que ser escuchados hay miradas federales que tienen que ser tenidas en cuenta es otro dato que muchas veces nosotros no subrayamos que hay diputados y senadores que responden más a una lógica provincial que una lógica partidaria nacional y por ejemplo este debate sobre los 60 mil millones de dólares de ajuste en las provincias que era un ruido bárbaro entonces de repente puede haber un consenso que se había alcanzado con algunas provincias para acompañar alguna cosa en el Senado que después de esta discusión sobre el ajuste que tienen que hacer las provincias se puede romper y da la sensación de que el amateurismo político de quienes gestionan políticamente en el gobierno lo lleva muchas veces a actuar solamente pensando en el corto plazo y sin prever estas circunstancias por eso la pregunta de ustedes ¿qué va a pasar? y nadie sabe qué va a pasar si la verdad que la norma acá es que rompen todos los acuerdos la norma acá es que te dicen una cosa a la mañana y una cosa distinta a la tarde yo desde que empezó este gobierno que vengo señalando que el nivel de amateurismo político de quienes gestionan políticamente los acuerdos entre el ejecutivo y el parlamento es inédito en la historia de la humanidad como diría Milay nunca se vio entonces capaz que los tipos acordaron algo con un grupo de gobernadores y entonces ahí hay un acuerdo para que sus senadores y sus diputados acompañen boleta única pero como después se mandaron a decir cualquier pavada en el domingo el día de la presentación del presupuesto y tiraron que el ajuste iba a ser de 60.000 millones de dólares y no tuvieron en cuenta los quilombos que eso pueden producir en las provincias esos mismos gobernadores le dicen a sus senadores bueno, espera yo te había dicho que hagas esto pero vamos a ver a ver qué refinen finalmente con esto por eso te digo es muy raro y es muy difícil hacer pronóstico porque esta gente me da la sensación que no se toma el laburo con seriedad Leandro y Jorge Fontovica nuevamente espero que me mandes el libro sobre la tapa del libro para conseguirlo te agradecemos el tiempo para con nosotros y te mandamos un fuerte abrazo un abrazo grande acabamos de hablar con el diputado nacional de Unión por la Patria Leandro Santoro leandro Santoro